21 y 11 minutos en toda la República Argentina, noticia de último momento que tiene que ver justamente con noticias del ámbito policial. Ustedes recordarán este grave hecho que se había suscitado aquí en la ciudad de Resistencia, pleno centro de la capital provincial, en Brown Casi Güemes, en el robo de esta joyería, el robo multimillonario de cerca de 270 millones de pesos en mercadería. Ustedes recordarán que la semana pasada se habían llevado todo el oro prácticamente o toda la mercadería en oro justamente que tenía esta joyería. Muy bien, en las últimas horas la policía de la provincia del Chaco ha logrado detener justamente a la Barbie detenida por el robo a esta joyería. Se dan los primeros resultados de esta investigación que ha comenzado en los primeros minutos justamente en los cuales había sido suscitado este robo. El lugar, calle Buenos Aires y Quintana de la capital de la provincia de Corrientes, fue detenida allí en la vecina provincia de Corrientes, calle Buenos Aires y Quintana. ¿Qué se secuestró del lugar de estos allanamientos? 705 mil pesos, además 2 mil dólares, una mochila color negra, un termo Stanley color rosado sin tapa, un mate, una bombilla, un paquete de yerbas, nueve anillos, cuatro de oro y cuatro de platas, una pulsera de plata, una cadena de oro, un reloj color negro digital, unos anteojos colores negros, además documento de identidad de Dibatista Luz Mía Bárbara, un carnet de conducir, un cargador portátil color blanco, un teléfono celular color negro marca Motorola, una llave, un piercing, ocho anillos, otra pulsera más, otro reloj color negro marca Paddle y además anteojos color negro para Sol. En este sentido, de forma inmediata, la comisaría del personal de esta división, la división de litros contra la propiedad perteneciente al departamento de investigaciones complejas de la policía de la provincia del Chaco, después de lo que había sido la denuncia de la encargada que dialogaba justamente la semana pasada con nosotros, estamos hablando de Marisa, que había denunciado que tras violentar las rejas y la ventana del baño habían sustraído 50 cadenas, 90 anillos, 20 pulseras, 30 pares de aros y 50 dijes, todo de ellos de oro puro, de diferentes pesajes, es por ello que, bueno, la cifra en mercadería ascendía a 270 millones de pesos. Decíamos de forma inmediata, se comisiona el personal de la división de litros contra la propiedad, quienes una vez en el lugar del teatro del hecho, realizó el relevamiento de cámaras de seguridad, obteniendo y analizando el material fílmico, y se logra determinar que el autor del hecho ingresa saltando los techos linderos cerca de la medianoche, descendiendo por el mismo lugar en horas de la madrugada, donde se da a la fuga hacia la provincia de Corrientes en un colectivo urbano. Por ello, se comienza a entrecruzar información con las provincias cercanas solicitando colaboración a nuestros pares de la provincia de la policía de Formosa y de la policía de Corrientes, obteniéndose valiosa información de nuestros pares de la provincia de Formosa, donde por la clase de hecho y modos operandi, tienen identificado al autor, brindando dicha información, la cual es volcada en las presentes actuaciones, logrando establecer de esta manera que el autor del hecho cometido en esta ciudad sería Luz Mía Bárbara Di Batista, alias La Barbie, de 41 años de edad, quien tiene las mismas características físicas a las que efectuó el robo en esta ciudad de resistencia. Por todo lo antes narrado, se solicitó colaboración a los pares de la policía de la provincia de Corrientes, realizándose tareas investigativas y vigilancia discreta en esa ciudad. Es así que en el día de la fecha, personal de la división, junto a personal policial de la División de Investigación Criminal de Corrientes, en la intersección de calle Buenos Aires y Quintana, allí en la capital correntina, se logró la detención de Di Batista Luz Mía Bárbara, alias La Barbie, así también el secuestro de los elementos mencionados o por ser de interés en la causa que se investiga. Posteriormente fue trasladado y alojado en la dirección de investigación criminal de la policía de la provincia de Corrientes. Se solicitó el exhorto para la extradición de Di Batista a la ciudad de resistencia con los secuestros. Se prosiguen las diligencias de rigor justamente para ampliar esta información. Reiteramos entonces la policía de la provincia del Chaco, a través de su división de delitos contra la propiedad perteneciente al Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía, ha detenido a la supuesta autora de esta joyería en la semana pasada, justamente aquí en pleno centro de la ciudad de resistencia. La detenida se llama Mía Bárbara Luz o Luz Mía Bárbara Di Batista, alias La Barbie, de 41 años de edad, que ya está siendo trasladada hacia la ciudad de resistencia luego de tenerla en la vecina provincia de Corrientes.